Música Que cosa más grande sucedió Por una hierba Entre Severa y su madrina Su madrina la toa Lo bien que se llevaban Que parecían hermanas Lo bien que se llevaban Que parecían hermanas Y eso nada más que eran Madrina y aijada Una palabra fue Entre Severa y su madrina la toa Música Oye Severa lo que te dice la toa Oye Severa lo que te dice la toa Oye Severa lo que te dice la toa Lo que te dice la toa Yo no como de casa en ella, por eso tengo mi amor